e e e e y de ¡A ver si estén matando! ¡En qué no te vayas, Asimil! ¡Ah, chiquitito! ¡Oh, hija! ¡Oh, hija! ¡Oh, hija! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y y y a mí me ha quedado una bomba a la 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 ah todos a la 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 Watch out ¿Puedo darlo? ¿Puedo darlo? ¿Puedo darlo? ¿Livo... ¿Puedo darlo? Livo ¿Puedo darlo? Livo puesale ¡Pueda darlo den historias! Eนะคะ ¡Puedo ir! Si, el poder es la mejor. Es como el poder de la misión. ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Uuuu Este viene la moto, que aunque se viene la mona ya, no recuerdo No, por lo que es que esta montaña ¿Qué tipo de 6x? 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 ¿Qué tipo de 7x? ¿Qué tipo de 7x & 2x? He never said that thing except for 1x compound 4x heto, AKM y ae i got supplies yo mero heto AKM se nena ni ae agio barfait vega no nao no ae vega ne talice para tu ¿Cómo haces el que hay que hacer? ¿Qué es el chuelo de ahí? ¡Pull damage! ¡King Guard 07! ¡Pull damage! y no, 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 no. no, no. no, no. no, no lo dices. ? 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 No 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 I I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!